Música Bueno, aquí estamos inaugurando un estadio más en Santiago. Si hay una manera de combatir la desigualdad es llevando calidad y espacios deportivos a todos los rincones de Santiago. Hoy día es padruntado. Aquí los niños van a tener más oportunidades, más recreación y más formación a través del deporte. Música Vivo aquí en Los Jardines hace 35 años. Antiguamente había otra cancha. Después nosotros los tomamos a esos sitios y se tuvieron que venir para acá los chicos y jugar a la brota en este otro peladero. Y ahí surgió la cancha de Los Jardines. Desde niño chico he jugado aquí en esta cancha que la arreglaron. Está mucho mejor porque antes estaba más fea porque el pato estaba malo, había muchos hoyos, no había luces. Ahora está mejor porque hay luces y todo eso. La otra cancha igual nos quedaba más lejana y no todas iban a entrenar. Esta nos queda más cerca. Es más cómodo el ambiente de todo porque cuando entrenamos solo estamos nosotras, no llega más gente. Es un espacio para nosotras mismas, donde nosotros podemos estar libres, no sentirnos presionadas, no es que haya gente de otros lugares tampoco. A seguir trabajando juntos por una mejor región y hacer de Santiago una región y una ciudad cada día más humana. Música Música